Giselle Montes es una actriz y cantante mexicana y pues más que nada me encuentro súper feliz, muy plena y comenzando mi nueva etapa de vida. Oye, me parece interesante todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido, que justo es de aprendizaje, justo es de profesionalismo, justo es de todo lo que te hemos visto que lo has hecho bastante bien, te hemos visto en el escenario, te hemos visto como actriz y sigues siendo esa mujer hecha y derecha que te caracteriza. Así es, este, como lo decía en anteriores entrevistas, yo siempre sé de donde vengo, vengo desde abajo y mantengo los pies en la tierra y pues echarle ganas en mi nueva carrera. Oye, cuéntanos cómo es que ya te vas a casar, Giselle, te vas a casar, Giselle Montes, hay anillo de compromiso y toda la cosa, platícanos un poquito de eso. Eh, fue recientemente no, pues no contemplaba todo lo que pasó.